¿Para qué me sirve ser creativo? La creatividad es una parte fundamental en nuestro día a día. La estamos ocupando constantemente, ya sea en nuestras relaciones, familia, trabajo y en nuestra vida personal. Por ejemplo, para resolver un problema, necesitamos de la creatividad para formular una solución. Para iniciar un negocio, necesitamos pensar en qué idea queremos invertir. Hasta para hablarle a la persona que te gusta, necesitamos de la creatividad para saber cómo acercarte a ella. Como ya te habrás dado cuenta, es fundamental en nuestra vida. Es por eso que hoy te daremos 4 tips para ser más creativo. Sé que te ha pasado más de una vez ese instante de inspiración donde te llega la solución o la idea de algo con la cual estabas batallando durante mucho tiempo. Ya sea en la ducha, en una caminata en silencio o en tu trayecto para llegar a casa. Este instante de inspiración lleva un proceso el cual te explicaremos. Al momento de decidirte a estructurar una nueva idea o resolver un problema, te pasas horas y horas investigando, analizando y pensando en cómo darle solución a este asunto. Pasa el tiempo y llega un momento en el cual te frustras, te enojas y terminas por dejar de lado esa situación. En ese momento es cuando tu mente analítica deja de trabajar y entonces es el turno de tu subconsciente. Toda la información que recaudaste y analizaste al principio la procesa tu subconsciente. Esto sucede en los momentos donde estemos más relajados o tengamos nuestra mente en blanco. Es por eso que cuando llega esa idea de repente, pensamos que fue un milagro o como si fuera caída del cielo. Sin embargo, lo que pasa es que tu subconsciente trabajó sin que te dieras cuenta. Número 2. Cuida tu ambiente de trabajo. Si constantemente te ves rodeado de gente tóxica a tu alrededor, es posible que tu creatividad se venga abajo. La presión social hoy en día puede reprimir a cualquiera. Por lo que si te ves constantemente rodeado de gente que solo te juzga o critica tus ideas, evítalas cuanto antes. Ya que lo único que causarán es que no tengas esos momentos de creatividad que tanto anhelas. Por lo que te recomendamos estar en un lugar donde te encuentres solo y de preferencia en silencio. Así, además de no tener a alguien que critique tus ideas y trabajo, puedes entrar en estado de flujo más rápido. E inspirarte como tanto lo desees. Dejando que tus ideas fluyan y logrando tener esas ideas que tanto querías. Número 3. Evita la autocrítica. Tenemos que aprender a silenciar a esa constante voz interna que juzga y critica todo lo que haces. Ya que lo único que hace es parar las grandes ideas que se te ocurren antes de que den frutos. Esa voz interna nos hace creer que no tenemos ninguna idea que realmente sea buena. Pero si lo analizamos a fondo, verás que depende de dos factores. Uno es el miedo. Puede ser miedo a que no le agrade a la gente. El miedo al que dirán de tu idea. Miedo a no ser original. Todo ese constante miedo que te invade hace que bloquees tu creatividad. Pero una vez aprendiendo a controlarlo, podrás lograr grandes cosas. Y el segundo factor es el perfeccionismo. Siempre queremos que todo salga bien y sin ningún error. Pero debes de entender que no todo siempre va a salir bien. Si te surge una pequeña idea, tómala. Y no la deseches. Que ya tendrás tiempo para irla mejorando. Y por último, inspírate en los demás. No necesariamente debes de tener una idea nueva por ti mismo. Puedes guiarte de las personas creativas que hay en el mundo. Te recomendamos ver películas, ir a ver obras de teatro, leer libros, escuchar música, ir a museos. Lo que debes de hacer es estar rodeado de obras de los demás. Debes de analizar lo que ves y cómo lo llevaron a cabo esas personas para lograrlo. No necesariamente debes de encerrarte en ti mismo. Gran parte de las personas piensan que ser creativo es solo de gente superdotada o con habilidades superiores a las de los demás. Sin embargo, cada quien tiene su lado creativo. Lo único que necesitamos es desarrollarlo. Dime en los comentarios cuáles son los tips que usas para ser más creativo. Suscríbete, dale like y hasta pronto.